Chicos, hoy les vengo a mostrar mi granja, aunque con un poco de tristeza ya que desde hace algunos días, mis animales se pierden sin razón aparente, solo desaparecen, por eso hoy he decido quedarme a cuidarlos toda la noche, así que primero haremos un recorrido y luego descansaremos para la noche. Antes podían estar en libertad pero ahora, solo pueden estar encerrados y aún así ha sido suficiente para así poder mantenerlos a salvo. Debo construir una mejor cerca, pero los materiales aún no llegan así que, por ahora esto es lo mejor que tengo, como ven no hay nada a mi alrededor solo estamos ellos y yo. Todas mis gallinas fueron robadas, no tengo la menor idea donde fueron a parar, pero tengo esperanza de poner tenerlas de vuelta, por eso aún tengo su casa en perfecto estado. Por ahora terminaré de darles el alimentos a los animales para descansar y poder cuidarlos en la noche. Tres horas después No se preocupen pequeños, haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlos. Más tarde Bueno chicos, ya el sol se está ocultando así que es momento de ir a dormir para poder tener fuerzas para la noche. No lo puedo creer me he quedado dormido, los animales están desesperados tengo que llegar donde están ellos. Hay un intruso, veamos quién es y por qué está haciendo todo esto. Hey tú por qué te estás robando mis animales. No huyas, dime dónde está el resto, por qué estás haciendo esto. No te vayas, debemos hablar acerca de esto, quiero ver a mis animales, solo necesito recuperarlos. Hey hey Chicos, es imposible que pueda alcanzarlo así. Vamos a regresar y mirar qué es lo que ha pasado. Su caballo es muy rápido, no creo que tenga nada para poderlo alcanzar, ¿o no? No puede ser, mis animales, perdón chicos, no pude protegerlos, les he fallado a todos, que debo hacer ahora si esto continúa. Ninguno de los que quiera estará a salvo, solo podemos atacar, a veces el ataque es la mejor defensa. Chicos, solo quedamos nosotros, debemos hacer todo lo posible para defendernos, así que no me queda otra opción, no pensé nunca que tendría que hacer esto para poder protegerlos a todos y tratar de rescatar a los que han sido secuestrados. Vamos hasta la tienda y saquemos aquello que nunca quise usar, por eso, siempre traté de hablar con el secuestrador, dándome cuesta que es imposible poder hablar con él. Ahora, debemos seguir el camino de la venganza, para poder acabar con él y poder tener un futuro tranquilo. Debemos aprovechar la puesta de sol, ya que es la manera en la que podremos ver la guarida del Ugi Ugi. Hola pequeño, sé que no eres para estas situaciones pero debemos aprovechar el momento. No sé qué pasará de ahora en adelante, pero daré lo mejor de mí así que allá vamos chicos, deséenme suerte. Muy bien, ahora con el camino despejado, vamos donde corrió el Ugi y vanos a su guarida, seguro allá podremos encontrar los otros animales. Me habían dicho que su guarida solo salía con la puesta de sol, pero no estaba seguro, ahora que sabemos donde está, vamos a por todo, no importa lo que nos pase lo importante será rescatarlos. Es más lejos de lo que pensaba, se ve tan cerca y a la vez tan lejos. Al parecer hemos entrado en otra dimensión, ahora solo somos nosotros, el pequeño y la confianza. Bien chicos ya hemos llegado, ahora debemos tener cuidado, no sabemos las trampas que puede tener instaladas. Abrimos y nos escondemos, no creo poder ganarle de frente. ¿Qué ha pasado? Todo ha sido muy fácil algo está mal con esto, pero vamos a lo importante salvar nuestros animales. Hemos llegado tarde, han tenido el peor final posible, pero sigo pensando que el Ugi fue derrotado muy fácil, seré este el inicio de algo sin explicación. No sé lo que nos traeré el futuro, pero lo que sí sé es que debemos estar preparados, al parecer algo aterrador se acerca. ¡Gracias!